Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta Que me gusta, que me gusta, que me gusta ¡Gracias por ver el video!